Habana Hermosa Habana Lindo es tu prado Lindas son tus calles Bello es tu mar Habana Para ti va mi canto Como gemir De violines Que solo tocar Para ti Y se ven En el cielo azul Y volar Palomas Como símbolo de paz Que es la gloria Para ti Habana Lindo es tu prado Bellas son tus calles Bellas son tus calles Bello es tu mar Habana Habana Para ti va mi canto Como gemir De violines Que solo tocar Que solo tocar Para ti Y se ven Y se ven Habana 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 ¡Ah!